Maestra, mi mamá dice que no sabe para qué le van a quitar tres ceros a la moneda. ¿Qué caso tiene? A ver, pasa al pizarrón. A ver, multiplica 30 mil pesos por tres. ¡Pero, maestra! Bueno, mejor recorre el punto tres lugares hacia la izquierda, para que sean nuevos pesos. Ahora agrega una N antes del signo de pesos. Porque a partir del primero de enero del próximo año, serán nuevos pesos. A ver, niños, anóten. 30 nuevos pesos por tres igual a 90 nuevos pesos. Menos 89 mil pesos actuales. ¿Cuánto es? ¡Un peso! Un nuevo peso, ¿eh? Muy bien. Nuevo peso, más práctico y más sencillo.